Tue, wue, wue, wue Qu-que-qui-quee-qué qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu. Sólo de la no, solo de la no manga baby. ¡Ay mami yo quiero gárate! Yo quiero fundirte, ¡tú sabes que soy bien tío! Yo no soy un guarimate. En mi casa, quiero mapsarte, un niño pintando. Amanece matando dur hasta que el cuero se lo agate... Kate 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 mate se maté en las dudas. ¡Ah... ¡Ah! Simplemente es eso que yo quiero. Llenamente el sonido de sin amujeres. Puede un delincuente en la que el cuero se lo gato. Dando pilas de cintura y si tú�� del factor es mío, mire como ves. Escóndete, en verdad ya yo quiero chocarte los panty por el lado y ni la cosa quitarte No quieras pensar que yo soy un guadamate, si es mala le doy sin yo te que chulias Cate, cate, cate amanece matando duro hasta que el cuero se enlocate Cate, cate amanece matando duro hasta que el cuero se enlocate 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 Rayfield, one family entertainment, ustedes saben perderme, no necesito el paquete Los 7, 7 gan, eso vale puerto, los 77, eso vale puerto 30, claro verdad No la amamos a dar malo ni nada, no aceptamos ver Volví loco con uno cuando lo vean, tírenme fotos, besito de lejos